Eso toca llamar lista en las horas. Bueno, Beltrán no lo veo por ningún lado. Botero, 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 Botero Araujo. No ha llegado, profe. Bueno, no ha llegado a Botero a la segunda hora. No ha llegado a la segunda hora. Perdona tampoco. Castro Valentina. Castro Valentina. No, porque yo no he tenido nada en el cuadro. ¿Poner la pantalla, profe? Cerquera Catalina. ¿Puede el presente? Chala Paula. Chala María Paula. Cisneros Paula. Sí. Cisneros. Sí, yo estoy todavía en el cuadro. Señoras. Corredor John. Corredor John. No, pre-presente. Si quieres que yo hice primero la primera línea del cuadro. Corredor Goyene. Corredor Goyene. Que te dejan todos el cuadro. Porque tenemos que una regla y va a ser una de las cosas. Corredor Luis. Corredor Luis. Conseca Ana María. Conseca Ana María. Conseca Ana María. Chala sí está. Listo. Ahí la veo que puso la mano. Listo. Bueno. Conseca Ana María. Estoy llamando lista en esta segunda hora. Entonces ya está. Pero no responde. No responde. Conseca Ana María. Seguro se le bloqueó el internet. Bueno. García. Presente, profe. García. Bueno, mamita. García Felipe. Presente, profe. Gómez. Carlos Samuel. Gómez. Gómez. No está. Herrera Isabela. Ya está ahí. Muy bien. Y ahorita empezamos. Linares Paula. Linares Paula. Linares Paula. Linares Paula. López Isabela. Presente. Luengas Isabel Sofía. Presente, profe. Bien. Mesa Lupe. Mesa. Moreno Samuel. Moreno Samuel. Presente. Unébar Loren. Presente. Navarrete Laure. Presente. Noguera María Paz. Presente, profe. Pérez Nicolás. Presente. Pineda Mamaría. Presente, profe. Cuello Barrasa. Presente, profe. Pintero Silvana. Rodríguez Juan José. Rojas Juan Pablo. ¿Cómo te llamaste? Rojas Juan Pablo. Rojas Valentina. Presente. No, no me llamaste. Sabogal Juan José. Sabogal Juan José. ¿Cómo te llamaste? Salgado Sarasachel. Presente. Salgado Sarasachel. Presente. Santa María Jimmy. Téllez no está. Torres. Torres. Vázquez Karen. Presente. Vázquez Juan. Presente. Y Sornosa Valery. Presente. Listo. Entonces empezamos el orden de presentación. Viene presentarnos su trabajo Loren Munevar. Vamos a compartir la pantalla para que Loren compartan su trabajo. Profe, yo ya lo hice, pero no puedo en el computador. Lo hice en el teléfono. ¿Me lo puedo mostrar? Bueno, Loren. Profe, ya lo ves. Listo. Hale la presentación, Loren. Muy bien, Loren. Muy bien, Loren. Felicitaciones. Muy bien. Te quedó muy bien. Bueno, muy bien acá un punto. Listo. Bueno, ahora viene presentando Cisneros. Cisneros nos presenta su trabajo. Presente. Presente su trabajo. Listo, profe. Ahora voy a hacer la presentación. ¿Dónde está el worar? Profe, que si deja entrar a Miguel, que él está en sala de espera. Entonces, Cisneros, ¿dónde tienes que colocar el worar y no lo colocaste? Tienes que colocar el worar. ¿Listo? Bueno, ahorita lo organizas y lo presentas. Puello. Sigue, Puello. Estamos esperando tu trabajo, Puello. Bueno, hazle la presentación a tu trabajo. Allá donde dice presentación con diapositivas. Arriba. Desde la primera, arriba, arriba, desde el principio, allá, allá al otro lado. Muy bien. Muy bien, Puello. Punto para Puello. Gracias, Puello. O sea, profe, cuando yo le ponía un fondo así morado, se ponía así normal. Pero cuando le ponía un fondo blanco, le cambiaba la letra. Eso es lo que descubrí. Sí, claro. Le vas cambiando los fondos y automáticamente le cambian algunas cosas. ¿Listo? Sí, porque yo lo había escrito para mí. Vázquez, Karen. Vázquez. Bueno, vamos a ver el trabajo de Vázquez. Hazle la presentación, Vázquez. Muy bien. Súper. Muy bien. Punto para Karin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. López, ¿yo lo puedo mostrar ya? No, espere que estamos guardando. No, estamos con fila. Luego sigue López Isabela. ¿Cómo se hace la presentación? López, después de López sigo yo. López, Isabela. Preséntame tu trabajo. ¿La pongo, profe? Claro, López, Isabela. Es que dijiste que vas a presentar tu trabajo. ¿Cómo se hace la presentación? Ahora hágale una presentación a tu trabajo. Tienes que hacerle la presentación. ¿Cómo se hacía? Ah, acá. Muy bien. Eso, muy bien, Isabela López. Punto para Isabela. Muy bien, Isabela. Ahora sigue García. García. Sigue García. Sigue García. Bueno, Andrés Felipe García. Muy bien. Ahora hágale la presentación a su trabajo. Muy bien. Desde la primera. Eso. Se faltó desde la primera. Vuelvelo a presentar. Desde la primera. García García. Listo. Dale click. Eso. Bueno. Punto para García. Muy bien, García. Ahora sigue Pineda Ana María. Muy bien. Ahora sigue Pineda Ana María. Pineda Ana María, ¿no está? Ah, sí, sí está. Ahí estoy, profe. Perdón. Listo, mami. Preséntanos tu taller. Bueno, dale la presentación. Donde dice presentación con diapositivas o allá arriba hay una pantallita con un, como con una flechita. Le puedes dar desde allá. Es lo que está al lado de la animación. Muy bien, Ana María. Listo, Pineda. Pineda. Punto para Pineda Ana María. Muy bien. Ahora sí, cerquera, cuéntame. Cuéntame, Juan Pablo. Ahora porque en la primera clase. Eso, muy bien. Vea, muy bien. Ahora hágale la presentación, cerquera. No, cerquera. No, cerquera. Tienes que hacerle la presentación porque así no tienes el punto. Vuelve otra vez a presentarlo. Ana Catalina, cerquera. Preséntalo. Ahora sí, vea la parte superior, arriba en la parte superior. En los primeros dibujitos que hay, hay una pantallita con una flechita. Dale click ahí. Arriba, 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 ahí está arriba. ¿Dónde? Los primeros dibujitos. ¿Dónde están en tu pantalla? ¿Dónde están las flechitas? ¿Dónde está la figurita para grabar? Arriba, 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 arriba. A tu izquierda en la parte superior. A tu izquierda en la parte superior. Busca el de la pantallita con una flechita. Sube por ahí, sube, 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 sube. Suba, suba. Arriba, más arriba. Más arriba. Ahí. Click. Profe, ¿cuándo voy a pasar? Tiene que estamos revisando los trabajos. Yo tengo un orden aquí de presentación. Click, pero es que yo dije que no me escuchaste y no me pusiste. Profe, ¿me puedes ayudar? Muy bien. Muy bien, Ana Catalina. Profe, mira. Muy bien, Ana Catalina. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Ana Catalina. Profe, pero... Profe, pero... Gracias. Profe, mire el nuevo que hice. Yo tenía una pregunta. Pero la profesora Liliana me dijo que... Me dijo que tenía permiso para salir de la reunión porque me toca unirme a algo de reunión... De reunión estudiantil. Profe, mire. Claro, sí, no hay problema. Entonces, tranquilo, no hay problema. Puedes retirarte. Venga. Yo de matemáticas con la manía. ¿Por qué? Cerquera, cerquera. Bueno, entonces después de cerquera sigue la niña sornosa. ¿Puedo ir después de sornosa? Tú vas después de Herrera, Isabela, porque tengo un orden. Voy a colombinar. No, no lo sigo yo. A ver, presten atención porque todos hablan al tiempo y entre ustedes mismos no se están escuchando a quién le corresponde el turno. A ver, les voy a leer. Viene, ya presentó la niña cerquera, ahorita presenta sornosa. Luego viene Herrera, luego viene Herrera, Isabela, luego viene Luenguas. ¿Quién más va a presentar? Yo. No, profe. ¿Sara Sachel? Viene Sara Sachel. ¿Quién va después de Sara Sachel? ¿Nadie más? Bueno, entonces, sigue sornosa. Profe, yo hice uno nuevo. Ya ahorita, espere primero, tú ya presentaste, vamos a darle oportunidad. ¿Puedo seguir ayudando? ¿No puedo seguir ayudando? ¿No puedo seguir ayudando? ¿Puedo seguir yo? Sí, corre. Y dieron que habló a la vez. Bueno, sornosa, bueno. Aquí hay una cuestión, Valeria, tú no colocaste WordArt. Profe, puedes seguir ayudando. ¿Estás con otro programa y no lo hay? Venga, Valeria. Valeria, ¿puedes ir a la pantalla principal de tu computador? Profe, ¿me puedes seguir ayudando con el PowerPoint? Ya un segundito, ya vamos primero a presentar las, a ver, entonces ahora sigue Herrera, Isabela. Hazle una presentación a tu trabajo. ¿Dónde, profe? ¿Dónde les dije que tenían que presentar? Ahí la pico, la pico, ahí. Ahí dale ahí. Listo, muy bien, muy bien, muy bien, está bien. Profe, ya lo arregló ahora sí. Listo, Herrera, punto para Herrera, Isabela. Muy bien, ahora después de Herrera, Isabela sigue Luengas. Ángela López Luengas. Vamos en orden y ahorita terminamos y siguen los otros chicos. Bueno, póngale cuidado. Tú hiciste una copia de todo, pero no trabajaste. Venga, tienes que trabajar lo que se les pidió, el UORAN y hacerle la presentación. Profe, ya lo arreglé. Ya ahorita. Bueno, punto para Luengas. Pero tiene que hacer el trabajo que se pidió de la clase, ¿tú? Gracias. Tú misma tienes que hacer tu trabajo porque esa es una copia. ¿Listo, Isabel? Hiciste una copia. Y la idea es que uno mismo haga el trabajo para aprender a hacerlo. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, ve haciendo tu trabajito. Ahí está bien la presentación, no hay problema. Lo importante es que hagas la secuencia que nosotros llevamos para que ustedes aprendan a hacer los textos, a trabajar el UORAN, las herramientas de dibujo en el programa. Bueno, sigue Sara Sachel. A ver, Sara Sachel. Profe, es que yo no tengo PowerPoint, pero sí lo tengo en el teléfono. Ah, bueno. Y no lo mismo en el computador, así que sí lo puedo enseñar. Claro, sí. Compártelo y enseña. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? La idea es utilizar... Bueno, bien, Sara Sachel. Bueno, seguimos con corredor. ¿Corredor? ¿No está? Bueno. Señora. Ah, bueno, pues preséntanos tu trabajo porque tú pediste que ibas a presentar tu trabajo. Ok. Preséntalo. No. Bueno, aquí viene el programa, la presentación del trabajo de Joan. Vamos a ver cómo lo hiciste, Joan. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Profe, me parece que Joan se salió. Bueno, entonces se salió. Entonces, ahora sí, María Paz, ¿qué nos vas a presentar? Ah, esperemos que Joan otra vez va a presentar. Eso, muy bien. Profe, mira que tengo otra. Póngale cuidado. Póngale cuidado, Joan. Aquí le hizo falta manejar WordArt. No trabajaste WordArt. Tienes que colocar. Ahí le doy la oportunidad. Colócale el WordArt. No, profe, no. Vaya, colócale el WordArt. ¿Listo? Y luego sí le hace la presentación. Tiene que insertarle el trabajo de WordArt. Joan, quité la pantalla. Ok. No, tiene que insertar WordArt. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora sí, es WordArt. Tiene que uno de los pasos del trabajo es insertable. Eso lo vimos en el programa pasado. Bueno, cuénteme a ver qué hizo ahí, Garzón. Cuéntanos. Cuéntanos. Pero mira, Leisa, es una animación. Más adelante vemos eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere seguir presentando tu trabajo? A ver, Juan Pablo. Escuchamos a Juan Pablo que tiene una pregunta. Profe, yo me acabo de meter acá a la segunda clase porque la primera clase es los problemas de internet. Sí. ¿Qué toca hacer? Claro. Aquí, si has visto lo que han presentado, ¿qué has visto, Juan Pablo? Unos cuadros. ¿De qué? Con, hay unos muñequitos y eso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el programa lo suben, ya sabes a dónde se sube el programa. Lo vas a mirar cuando terminemos. Que eso lo sube uno a internet y ahí está toda la explicación para que tomen nota. ¿Listo? Bueno. ¿Quién más sigue? Ya ahorita vamos, ya ahorita en el siguiente vamos a explicar de nuevo el proceso para que estés pila, Juan Pablo. Yo quiero decir que... Sí, María Paula. ¿Puedo presentar? Claro, sí. Cisneros, ahora sí, venga a ver si ya corrido el lo que tenía. Bueno, presente, a ver. ¿Dónde está el worar? No veo worar. No lo veo. Lo dejaste por allá. Escogiste una diapositiva con varias cosas y así no. ¿A Cisneros les gusta el anime? ¿Cisneros te gusta el anime? Bueno, les voy a presentar cómo era el trabajo para que se acuerden. Les voy a compartirles la pantalla para que ustedes se acuerden bien cómo era el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Es supremamente sencillo. Voy a explicar de nuevo, Juan Pablo, préstame atención. Hay otros niños que no lo han hecho porque de pronto no han entendido. Préstenme atención para dar el proceso para que presenten el trabajo en clase. Solamente lo presentan en clase. No mandan nada al correo ni a ninguna parte. Listo, todo se hace aquí. Entonces, vamos a repetir de nuevo el proceso para que todos se den cuenta cómo hay que hacer. Entonces, entramos al programa de PowerPoint. ¿Sí? Vamos a quitar estos diseños de acá que no nos interesan. Nos interesa es únicamente eso. Entonces, aquí tenemos el nombre del documento. Se llama la hoja de trabajo. Presentación. El programa se llama PowerPoint. Esta primera es la barra de menú. En esta barrita de menú, cuando nosotros damos clic a cada una de ellas, automáticamente en la parte inferior, va cambiando la cinta de opciones, que es la que nosotros podemos trabajar. De acuerdo a las necesidades de nuestras ideas. Este programa es para hacer presentación de ideas. Cuando uno tiene una idea para exponerla, es fácil hacerle una presentación. En este momento, solamente estamos haciendo es presentación, efecto de presentación. No estamos aplicando sonidos ni movimientos, nada. Solamente estamos presentando una sola diapositiva. Ahora bien, vamos acá en inicio. Voy a escoger el diseño de la diapositiva. Aquí hay varios. Observen. Estamos repitiendo la clase. ¿Sí? Lo que se explicó en la primera hora. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Escogemos una diapositiva. Yo voy a escoger una diapositiva en blanco. Listo. Pero yo quiero que esa diapositiva que está ahí se vea como más bonita, como más organizadita. Entonces, yo vengo aquí y voy a escoger un diseño. Entonces, escojamos un diseño de los diseños que nos presenta el programa. Entonces, voy a escoger uno aquí, por ejemplo, este. Voy a escoger este. Este. Listo. Ahora bien, voy a insertar u orar. Vengo acá y le digo insertar. Eso lo vimos. De insertar lo vimos en el programa pasado. Del periodo. Y de las formas y más. Exacto. Entonces, ¿qué voy a insertar acá? Voy a insertar texto. Voy a escoger u orar. ¿Listo? Voy a escoger este. Y voy a escribir Juan Pablo. Profe, me parece pausar la pantalla. ¿Listo? Entonces, ahí coloqué yo u orar, pero yo le quiero hacer efecto. Estoy explicando y ahorita ustedes trabajan. ¿Listo? Entonces, selecciono lo que yo escribí de u orar. Lo selecciono. Vengo aquí. Como ya se activó las herramientas de dibujo. En este momento que yo estaba trabajando, se activó herramientas de dibujo y formato. Vengo aquí a los estilos de u orar. Le doy acá en los efectos del texto y vengo a transformarlo. ¿Cierto? Voy a colocar, venga, a ver, coloquemos este. No, este no. Vamos a colocar un efecto que quede así como bien chévere. No, es que hay unos que se ven. Coloquemos este. Este, coloquémoslo. Profe, la pantalla se le pone. Ya un segundito, Valentina, mami. Valentina, me esperas un momentico. Termino de explicarle y ya te doy el paso. ¿Listo? Entonces, Juan Pablo, ya está esto aquí organizado. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar una presentación solamente, solamente le voy a dar una presentación a esa, a esa, a esa diapositiva. A esa. Únicamente a esa que acabé de hacer. ¿Listo? Solamente ahí. Entonces, puedo hacerlo de muchas formas. Aquí en la barra superior voy a marcar. Voy a marcar aquí para que ustedes vean desde dónde yo puedo hacer la presentación de mi diapositiva. La puedo hacer desde acá. Voy a rayar ese cuadrito. ¿Sí? Para que se den cuenta. Este de acá. En esta parte. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Perfecto. ¿Sí? Esta. Este que está aquí, donde está el puntero del mouse señalando. También lo puedo hacer aquí, presentación con diapositivas. Le voy a decir desde el principio. ¿Sí ve? Esa es otra forma. Perfecto. Ya un segundito, mamita. Lo puedo hacer de otra forma. Aquí en la parte final, acá en la barrita de abajo, de estado, hay una pantallita. Aquí donde está dando la vuelta el mouse. Ve acá. Acá le doy clic. ¿Cuántas formas? A ver. ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? Ya un segundo. Vimos tres formas de presentar la diapositiva. ¿Listo? Ya se van a ir. Se van a ir. La pantalla estaba pausada. Ah, es el internet. La pantalla está pausada. La pantalla estaba pausada todo el tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La pantalla está pausada. La pantalla está pausada. Vamos a hacer lo siguiente. Valentina. Valentina. No, pues no ha pausado. A ver, Valentina. Ahora sí, Valentina. Cuéntame, Valentina. Silencio. No, profe. La pantalla no se veía. No se veía. Estaba toda pausada. Bueno, es el internet. No se veía. 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 Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar la pantalla de María Paula, de, perdón, de, Loren. Loren. Loren, compártenos tu pantalla. Vamos a utilizar la pantalla de Loren. Loren. Bien, Loren. Muy bien. Eso. Póngale cuidado. Vamos a mirar las tres formas de presentación que hay ahí. Loren, entonces vaya a la presentación. Presentaciones con diapositivas. Arriba, en la barrita. Eso. Ahí hay una forma. ¿Listo? Desde el principio. Donde dice desde el principio. El primer dibujito. Ahí. Esa es una forma. ¿Listo? Dale click. Vuelve a darle. Exactamente. Esa es una forma. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a la otra forma. ¿Listo? Muy bien. Está manejando todo. Muy bien. En fin de la presentación. Dale click. Enter. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Exacto. Ahí en la parte de abajo, donde está el zoom, está la pantallita. Abajo, abajo, Loren. Abajo, 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 abajo. Eso. Ahí. Listo. Dale click. Listo. Dale dos veces enter y ya. Listo. Gracias, Loren. ¿Puedo pasar? ¿Puedo compartir el mío? ¿Puedo pasar nada? ¿Qué ha pasado? Listo. Pasa, Chala, María Paula. Listo, Chala. Presenta la tuya. ¿Puedo compartir el mío? ¿Puedo compartir el mío? ¿Puedo compartir el mío? Otra vez que ya lo mejoré. Bueno, preséntalo. Vamos, después de María Paula, lo presentas tú. ¿Puedo compartir el mío? Es que se me apagó el computador, entonces se me borró todo. Profesor, no estaba haciendo absolutamente nada. ¿Qué hago? No estás haciendo el intento de hacer el trabajo, Juan Esteban. Ya ahorita trabajamos los dos. Profesor, es que cuando se me apagó el computador, entonces se borró todo. Bueno, listo, entonces vamos con Juan José, tranquila. Vamos con Juan José. A ver, Juan José. Muy bien. Ahora le da la presentación. El otro, el otro, el otro. Le diste donde no era. Bueno, vean, ya hiciste tu presentación muy bien. Listo, ahí van trabajando muy bien. Listo. Bueno, ¿alguien más quiere presentarlo? Nos quedan cuatro minutos, cinco minutos casi. ¿Quién va a presentar? Profesor, es que cuando lo expliqué, la pantalla estaba pausada, pero no era por el internet. Sí, el internet está molestando. Acá me dice que tengo el internet intermitente. No, pues ya lo encontré. Listo, María Paula. Profesor, pues. Eso, muy bien. Hazle la presentación desde la primera diapositiva. Tú ya sabes desde dónde. Hay tres formas en tu computador para hacerlo. En tu presentación hay tres formas. Puedes escoger cualquiera de ellas. Listo, bueno, aquí viene con la presentación. Muy bien, muy bien. Punto, punto, María Paula. Bien. Listo, gracias. Bueno, a ver, Juan Esteban, preséntanos tu pantalla. Bueno, Juan Esteban. Bueno, ahí tienes un problema en tu pantalla. Va abajo, abajo donde está esa carpeta. Abajo donde está. Ah, tú ya buscaste ahí. Escribe MS espacio PowerPoint. Allá donde está buscar. Debe tener una, una. Donde dice, donde dice explore. Ahí, borra eso. Ahí borra eso y escribe MS espacio PowerPoint. Muy bien, pero separado, 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 separado. Power, power con R espacio point. Point. No, 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 no. Corrígelo, corrígelo porque no te va a encontrar nada. La N. Listo, ahora sí enter. Dale enter a eso. A ver, en alguna parte debe estar. Déjalo ahí que busque a ver. Porque también hay otra forma de buscarlo. Es en un paquete de office. De office y puede estar en el disco local. Seguro en el disco local de. Listo. No aparece ahí. Ahí está. Tengo que dejarlo quietico que vaya trabajando ahí. Bueno, chicos, mientras aparece eso. Bueno, entonces los que no alcanzaron a presentar para la próxima clase, si lo tienen, lo presentan. Para la próxima clase vamos a ver otro tipo de diapositivas para hacer las presentaciones. Listo. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que hayan trabajado bien. Que les haya llamado la atención y que en los raticos libres lo trabajen. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces. Adivine qué pasó mientras estaba en clase. Estaba con el foco prendido y se quemó el foco. O sea, no se quemó, sino que como que se apagó. Así de repente, sin que nadie la apagara. Y estoy aquí con mi celular alumbrando para la próxima clase. Ay, cará. Se fundió. Se fundió. Bueno, de todas maneras. Ella no se fundió. No se ve negro. Ellos tienen una hora límite. Ellos tienen una hora límite para, ¿para qué? Ellos tienen una hora límite de trabajo, de tiempo. Entonces, pues sucedió eso. Bueno, yo de todas maneras, me alegra mucho que hayan trabajado. Muy juiciosos. No apareció el programa. Bueno, no apareció, no, no le apareció por ningún lado, pero todavía está leyendo. Todavía está leyendo porque está el relojito de arena ahí está. Todavía está buscando la información. Esa es una forma de, esa es una forma. No, no. No.